bienvenidos al número 11 del blog y esta vez vais a ver el pueblo más bonito de bosnia que se encuentran todos los fotos y en todos los blogs te dicen que es el más bonito y pude dar fe de ello vais a flipar hoy ya veréis familia vamos a probar estos pita con virus atrópico y pita sí y sírnica y además vamos a probar este tuvo gelo pita este tuvo gelo pita celianca luego que tuvo gelo pita burek y pita sírnica de estos cuatro últimos estos dos no sé cuáles son los otros dos están ganando pero sé cuál es cuál vamos a probarlo y os comento vale voy a probar los dos primeros y si estoy sin camiseta porque hace un calor tremendo es de quesos no sé si se aprecia bien pero es de quesos un halde con queso está rico voy a probar el otro y luego voy a probar con los otros dos y los otros dos este es un halde está mucho más bueno y debe llevar algo de jamón o bacon más que jamón alguna carne tiene carne como de cerdo si no me equivoco está rico está aquí en bosnio croata viendo el vídeo me corrija ya os enseño los otros dos y los otros dos con este plano tan bonito vamos a probar los otros dos si los tengo que decir que yo no soy parcial porque todo lo que es hojaldra a mí me encanta o sea que no soy muy parcial a Juan no me gusta este lleva queso de cabra con especias con oregano está rico y el hojaldra es una pasada una pasada es un cruzán un cacetito así yo pero bueno el último de los pequeños estoy calentando uno de los grandes ya y los pida esto es queso puro y duro posiblemente este es más gordito tiene un montón de queso unos cuatro tipos que vendían en el bingo que no sé mejor si iba a comprar en un supermercado pero los cuatro que tenían los cuatro que pedí de pita iba a pedir los tres sabores que había pero es que era ya mucha comida y he pedido dos solo está bueno también este son los otros dos son tipo así de formato de formato tan tan espiral como los otros hay que calentar un poco más este es de queso me gusta el queso está bueno es otro rollo no tanto hojaldre más queso inmenso hojaldre y taquitos de queso como este como queso curado como más que queso no 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 es patata vaya paladar tengo es patata relleno de patata hidrato relleno de hidrato sí sí es patata de vida ya por el último por el mejor que el anterior lo he calentado un poquito más y este es de queso por lo que parece confirmamos el queso les gusta para todo es una opción también vegetariana vegetariana para todos públicos que puede ser una buena opción también para los musulmanes no pues bueno es queso pura y duro me gustaban más los pequeñitos que estos estos son como mucha cantidad por muy poco pan pero están ricos están ricos había que probar comida bosnia entre lo de hoy y lo de la comida y la cena ya hemos cumplido nada más mañana nos vemos en la excursión que toca que es súper chulo hasta mañana con tu minas mira donde estoy ¿vale? o sea estoy en este que es un bingo porque viniendo hay pocos sitios para pernoctar aquí y estaba al lado un sitio súper tranquilo al lado de un polio deportivo siempre busco eso polio deportivo cementerio y ostras que se han puesto a hacer fútbol por la mañana por la tarde y fútbol de mayores por la noche y yo digo yo no voy a dormir ni para atrás la cosa está no sé si lo conseguís ver pero es como una valla de cuerda estaba aparcado que aparcaba hace medio minuto me ha picado un chaval joven sin saber hablar inglés que los idiomas van bien pero a veces no se utilizan y me dice le digo me voy perdón 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 me voy y me dice no 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 ven y otro te he extrañado digo bueno pues voy para allí no que me ha explicado que cuando mañana me vaya que coja quite la valla pase por encima con el coche que es una valla de cuerda pase por encima y que la vuelva a poner y me ha explicado como se ponía y se quitaba o sea no sé yo tengo la sensación de que en cualquier otro país me habría dicho oye vete de aquí estás aparcado en un supermercado y molestas y ya está y si se cierra y no le habría dicho nada porque es lo normal o sea si se cierra un centro comercial o algo de cosa se cierra pues se cierra y te tienes que salir fuera y es lo que hay no no el hombre me lo ha explicado y cuando he vuelto a la camper he dicho hostia no sé que tengo y tengo una bebida energética cero digo oye se la voy a llevar se la voy y hostia pues joder es un detalle no es que no tengo nada para darle ni galletas ni nada es que no tengo nada para que le pueda dar o hacerle un café y ahora pues me he decidido cojo voy a Barceló y ya se había ido pero para que veáis la gente de Bosnia es una maravilla lo he hablado con mis padres no sé si es por la guerra no sé si es por qué es sus rasgos no lo sé todos te saludan todos te devuelven el hola todos son una maravilla de gente o sea de lo mejorcito que he visto en mi vida de veras tener en cuenta y buenos días de viernes viernes 4 tener en cuenta que para ir a la excursión de hoy es una carreterilla así he oído que bueno y he leído oído no tanto que la gente para la excursión no tanto pero para el par fornay que hay arriba los dos par fornays uno antes de la entrada que te evita de pagar las 12 las 12 los 12 que cuesta que son como los 6 euros o aparcas antes y evitas el pago los dos se quejan de que la carretera para ir es bastante mala de momento yo soy gafe muchas veces pero de momento no la veo tan mal veo una la carretera sin asfaltar normal y corriente con sus baches y tal pero google map me marca como 45 minutos para 17 kilómetros con lo cual me temo lo peor lo he dicho tenerlo en cuenta vale por si vais con fomentas no tan no es alta la mía pero no tan altita para que tengas en cuenta por los baches y tal porque es tiene tela familia la carretera está fatal mirad que he hecho ya carreteras sin querer sin asfaltar y esta está como supongo pasarán camiones de cantera está bastante mal porque los surcos al final están hechos en medio y los laterales o sea los surcos los montículos están en el medio y los laterales y los surcos por al lado son bastante bajos aparte van pasando como riachuelillos y van habiendo como bachecillos igual que así y yo sinceramente si lo hubiera sabido quizá ya no me venía la excursión ahora ya estoy aquí tampoco estoy muy lejos de Sarajevo pero voy a mirar y si veo alguna complicación que ya he visto un par que he podido salvar bien quizá me doy la vuelta quizá me doy la vuelta porque está la cosa que si tenéis una autocaravana aunque sea una camper que no sea 4x4 no esté elevada y que tenga escalerita yo sé que con escalerita había tocado ya como dos o tres veces fijo, fijo, fijo valorar familia pero si tenéis una camper que no es 4x4 la mía es 4x2 tampoco es 4x4 pero que no es una mínimamente alta que yo ya la preparé todo por abajo para que estuviera un poco más alta no vengáis y si tenéis autocaravana ya directamente no o muy alta que sea porque el culo os va a tocar es delicaete yo estoy yendo lento no tengo prisa y para que no me llaméis exagerado esta es como la mejor parte de todo el camino estoy yendo a una media de unos 8 o 9 kilómetros hora el tiempo de llegada obviamente está aumentando cada vez más el problema es que puedo dar vuelta pero lo peor hasta el momento siempre lo he pasado con lo cual con lo cual llega un momento en el que dices si lo peor yo lo he pasado que hago dé la vuelta pero no os recomiendo o sea yo sabiendo esta esta carretera como ahora no habría venido ¿vale? entonces reflexionarlo bien y hacedme caso o tenéis 4x4 o no vengáis mejor es considerado este pueblo y este lago el más bonito de todo Bosnia pero vaya carretera vaya carretera no vengáis por la parte que no es de Sarajevo porque es una carretera imposible venir por la de Sarajevo que me han dicho que es más fácil luego la veré pero que locura que locura que locura que experiencia traumática pero ya estamos en el Prosco Y0 que locura 11 marcos cuesta 12 pero no tenía cambio yo me ha hecho 11 ya está bien y tiene una barra una barra de altura que ya me han dicho que que ya ya leí que se subía es 2,3 y ya me la han subido y perfecto y súper bien súper bien guau que bonito que virgen tío aparcar no tengo ni pa jolera idea me han dicho que donde quiera entonces no sé si aparcaré ahí a todo esto voy en pijama y sin lavar dientes o sea haceros un poco una idea vale si el Audi está tirando para atrás yo voy a tirar para adelante pero es que he visto bajar a Golf GTI que digo pero como bajan Golf GTI de ahí como bajan y voy a mirar donde aparcamos voy a mirar donde aparcamos porque no tengo ni idea ni idea pero vaya experiencia de sitio vaya experiencia de sitio vaya experiencia si este Audi por eso ha hecho toda la caravana este Audi parece que no pero es más bajo que mi coche vale aquí los coches no tienen ni matrícula para empezar que bonito que bonito a ver si nos estamos liándola porque yo creo que nos estamos yendo como muy lejos no sé si aquí hay parking o no bueno diría que sí que hay parking con llenado de agua gratis y 11 marcos que son como 6 euros hostia está bien pero traer cambio por favor os lo he repetido 40 veces pero traer moneda de aquí porque euros van a hacer el cambio como ellos quieran y no os va a salir a cuenta traer marcos y en cualquier bingo se puede cambiar casi en cualquier bingo tienes para cambiar moneda cambiarlo porque tiran muy a la suya el cambio y si tenéis su moneda no os van a engañar es tanto es tanto ya no hay más no hay más no os pueden decir no es más no no aquí lo pone en el cartel 12 marcos 12 marcos pero que locura chaval lo guapo yo voy a subir hasta la montaña esa de ahí arriba con Odin pero mirad 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 señor hola cuantas campers que heavy mirad el laguito al cual he venido a ver precioso como no off road como no el lago está a la derecha ahora lo grabo es que Odin va a flipar cuando salga va a flipar va a flipar tulipanes bueno la gente me mira bastante con la auto con la camper pero a ver aquí hay mucho poderino muy virgen el lago es una burrada y hay más campers o sea que no soy el extraño que ha venido pero no sé si habrán venido por Sarajevo porque por aquí la experiencia ha sido ya os digo traumática es poco es poco vamos a ver vamos a aparcar aquí está aparcada camper la segunda fuegoneta que hay grande hay dos más pequeñas y mirad mirad loco es con desero mirad uno de los pueblos considerados más bonitos de todo Bosnia mirad que pasada con el laguito ahí al cual vamos a ir 10 minutos caminando y mirad ya por donde nos trae el camino el camino al principio del pueblo es un poco perdidizo no queda muy claro nada pero a esta altura ya ya hay un único camino único sendero que a veces se difumina tal que así y deduces que esto es el camino y al final es subir la montaña o sea que tampoco hay mucho más secreto y Odin es bueno olfateando o sea que muchas veces se adelanta el camino él y solo por este tramo ya merece la pena no es una excursión que mucha gente haga este monte o sea gente local de aquí sí gente extranjera no ha encontrado apenas pero cuando te puedes mirar excursiones más brutales de Bosnia esta es una de las que te sale sí o sí igualmente dejaré la ruta en Wikiloc como no como todas las rutas que hago y aprovechar para hacerla si podéis si tenéis un 4x4 y venís aquí porque es muy bonita mira tal, estamos ya y no es peligroso pero es muy técnico hay mucha piedra hasta allá arriba mirad dónde estamos estamos en el primer pico de la montaña aquí la muestro y mirad qué maravilla he hablado con los señores que parecían polacos me han dicho que hay una ruta para acceder que ellos van a hacer desde las 4 de la mañana y son las 3 de la tarde mirad el pesado que se puede rodear estas 4 montañas yo simplemente voy a subir 2 y ya seré más contento del mundo y la otra pues es esta que va hasta allí que es la montaña más alta de la zona durante la ruta vas a ver que estáis yendo bien al monte tenéis que buscar esa señal un círculo rojo con un punto blanco y ahí sabrís que estáis yendo bien para la ruta y seguimos ya quedamos un poquito poca subida la subida más bestia ha sido esa que me ha dejado tonto porque digo como sea todo el lado así vamos bien pero esta zona ya está mejor más planita seguro que ha subido otro pico desde aquí y va a ser algo fácil creo la montaña más alta y ahora me cruzo con gente con lo cual Odin ya está suelto de momento ahora me cruzo con gente Odin mira mira que maravilla y como a veces nos gusta correr pues todo a correr y este va primero para que digan que no tiene aguante el petardo este se ha acabado con el correo Odin ¡oh! 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 resumen de la excursión muy chula 12 kilómetros al final más de mil metros del nivel la parte complicada la tenéis en el principio de la excursión y al bajar que al bajar el terreno sí que es muy resbaladizo por lo demás está bien pero necesitáis un poco de preparación física la verdad se os soy sincero y perdonadme la pronunciación pero este es el Vascariha o Viejo Bazar de aquí de Sarajevo creo que están todas las tiendas y es casi igual de turístico que lo otro aquí los dulces típicos a la vez qué buena pinta tienen que no se les da